esta película fue más cara de lo que crees y a cual película me refiero fue una que se estrenó en 2022 y muchos no tenían tanta esperanza porque la empresa que hizo la película no tiene muy buena fama con el tipo de película que se que fue esta que fue un live action si y fue Pinocho de Disney esta película fue muy criticada por los efectos y por la historia que se cambió mucho y eso es cierto a pesar de que yo no he visto la película pero si me vi unos videos donde estaban dando críticas a esto y en realidad los cambios que se hicieron para mí me gustaron porque le dieron más lógica a esa película o a la historia más bien pero lo que te va a sorprender sobre esto es que esa película fue muy costosa no sé si fue la película más costosa que Disney sacó ese año pero si puedo entrar creo en un top 10 de las películas más costosas que ha hecho Disney en toda su historia porque tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares si es una locura un ejemplo de las razones de este presupuesto fue por los actores que se contrataron para interpretar a los personajes porque fueron unos que tal vez no conozcas pero si puedes reconocer sus caras después de una búsqueda rápida en Google estos son los actores más reconocidos que participaron en la película al menos según yo Tom Hanks que seguramente te suene el nombre como Gepetto Cynthia Eribo como el hada azul Luke Evans como el cochero no sé qué personaje es ese y Joseph Gordon Levitt como Pepito Grillo o sea como la voz obviamente en inglés y bueno estos son los actores que seguramente fueron los que más cobraron por la participación en esta película ahora hablemos sobre la recaudación de esta película en este punto es una sorpresa o puede ser un error pero busqué por Google y la recaudación al menos por medio de los cines fueron de sólo 37 mil 500 dólares yo pensé que al menos serían 37 millones pero no me sorprendió mucho que esa fuera la cantidad ahí pasó un carro y bueno es una gran sorpresa puede que sea un error de Google muy posiblemente porque o al menos ese dato no está actualizado o solamente está para bromear pero esa fue la cantidad que yo encontré díganme en los comentarios si eso es verdad o es mentira así que con esto llega el video a su fin así que nos vemos en la próxima ah y se me olvidó hacer esto feliz año nuevo a todos se me olvidó decirlos al menos por medio de YouTube adiós y a